Buscar inspiración en la naturaleza ha ayudado a los humanos a crear objetos y productos basados en las formas, procedimientos y materiales que usan otros seres vivos. El biomimetismo es ahora una práctica que invita a aprovechar la experiencia de la naturaleza para darle solución a necesidades humanas. ¿Cómo podemos aprender de la naturaleza para crear soluciones sostenibles? Música 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 Los sistemas complejos empleados por animales y plantas y los materiales de composición de algunos elementos naturales son fuente de inspiración para la creación humana. Millones de años de evolución de la naturaleza han brindado capacidad a los organismos para resolver problemas complejos y desarrollar componentes eficaces que pueden imitarse. La biomímesis se encarga de imitar sistemas y procesos naturales de manera sostenible para diseñar y elaborar productos que satisfacen necesidades humanas. Para emular las mejores ideas de la naturaleza. La biomímesis se encarga de investigar y analizar los procesos naturales para aplicarlos a diferentes campos de las ciencias mediante técnicas amigables con el medio ambiente. Los insectos cuentan con especies que nos pueden enseñar sobre sistemas de comunicación y organización y también sobre técnicas de cultivo. Algunas especies de hormigas y termitas tienen técnicas de cultivos de hongos en los que realizan labores de siembra, abono y recolección, tal como en las actividades humanas. Las hormigas cortadoras de hojas dependen del cultivo de hongos para su alimentación y, para ello, lo abonan con el material vegetal que recolectan y que sirven como sustrato para el crecimiento y propagación del hongo. Los hongos solo se pueden hallar dentro de los nidos y las hormigas cuidan de ellos hasta que brindan los frutos que las alimentan. Las hormigas poseen unas púas en sus patas que las auxilien en la limpieza de bacterias y virus que puedan afectar al huerto. La actividad agricultora que desarrollan ha evolucionado con el paso de los años. Y se estima que desde hace millones de ellos se valen del cultivo de hongos para sobrevivir y han logrado dominar la labor para proteger sus cultivos de plagas, enfermedades y períodos de sequía. La actividad agricultora que desarrollan ha evolucionado con el cultivo de hongos para sobrevivir área silvestre área silvestre área silvestre y y en y y y y La naturaleza nos puede enseñar a desarrollar procesos y productos mediante la comprensión e imitación de sus propios métodos eficaces. La biomímesis, como ciencia, se encarga de seguir la experiencia de la naturaleza para imitarla y aplicarla a la tecnología y al diseño. Las abejas tienen mucho que enseñarnos de las particularidades de su comportamiento. La producción de miel es solo una de las capacidades que poseen las abejas. Compuesta por una mezcla de néctar y sustancias vegetales, la miel es un elemento natural complejo que sirve para alimentar a las propias colonias de larvas y a los humanos. La composición final de la miel depende de los tipos de néctar que recogen, por lo que existen diferentes tipos de mieles, cuyo azúcar dominante es la sacarosa. Dada la complejidad de la sustancia, la cera que resulta de la miel está compuesta por antibióticos y tiene propiedades cicatrizantes y antisépticas que se emplean en usos cosméticos y medicinales. La orientación de las abejas también es una capacidad envidiable. El sol es la guía que les sirve para orientarse. Cuando encuentran flores de las que pueden adquirir néctar, vuelven a las colonias para avisar a las demás abejas mediante una danza que les indica la distancia de las flores y el lugar en el que se hallan. Todo con respecto a la posición del sol sobre el alimento. El sol es la guía que les sirve para orientarse. Las arañas construyen telarañas que se han vuelto comunes para los ojos humanos. Pero detrás de su elaboración se hallan materiales complejos cuya emulación se aspira para desarrollos tecnológicos. Las telarañas se tejen a partir de hilos finos compuestos por moléculas. La seda se compone además de cadenas de aminoácidos que forman proteínas y es esta solución proteica la que hilan hasta formar una estructura. Muchas de las telarañas incluyen sustancias que las hacen pegajosas y que ayudan en la captura de las presas que serán el alimento de las arañas. El pegamento que secretan es soluble en agua y biodegradable por lo que ha servido de inspiración para la producción de adhesivos ecológicos para uso humano. La estructura de las redes también ha sido estudiada por la ingeniería. Las arañas emplean un sistema determinado de construcción en el que usan cuatro tipos de hilos amarres, marco perimetral, radiales e hilos de circunferencia. Cada hilo tiene una rigidez diferente lo que le permite distribuir las cargas y optimizar la capacidad de la telaraña al momento de atrapar a las presas. Además, la resistencia de la telaraña que puede soportar vientos huracanados se debe a la estructura molecular que hace que las proteínas se mantengan juntas para evitar que los hilos se rompan. Aspectos que pueden ser valiosos para diseñar estructuras como puentes y mallas. La granadaña La granadaña La granadaña La granadaña Área silvestre Área silvestre La naturaleza sirve de fuente de inspiración para la solución de problemas y necesidades humanas. Con años de experiencia en evolución, la naturaleza es capaz de brindarnos los insumos suficientes para crear y desarrollar productos basados en la eficacia de sus procesos y materiales. Las termitas construyen verdaderas ciudades que pueden superar varios metros de altura o diámetro en las que viven millones de ellas. ¿Para que sea el hábitat de tanta cantidad de individuos? Las termitas diseñan sus nidos teniendo en cuenta aspectos de refrigeración, a partir de sus habilidades para conocer los efectos térmicos. Dado que las termitas son especies sensibles al calor, el nido debe estar siempre ventilado. Para ello, realizan aberturas en los lugares más húmedos del termitero para que, al circular el aire y entrar en contacto con la tierra húmeda, se refresque la temperatura. Una labor que ha servido de inspiración para el diseño y arquitectura de edificios. Los ojos de ciertos artrópodos les conceden una vista extraordinaria y son la base de estudios para el desarrollo de nuevos sistemas de visión y navegación para actividades humanas. Especies como moscas, abejas, hormigas, mariposas y libélulas, poseen ojos compuestos conformados por unidades independientes, cuya cantidad varía según la especie. Las unidades son las encargadas de percibir el estímulo de la luz y así conformar un mosaico de imágenes que el cerebro interpreta como un todo. En ciertos insectos, los ojos son la fuente de las ideas para el diseño de cámaras digitales, capaces de capturar amplias profundidades de campo que permitan que cada área de la imagen esté enfocada. Basadas en cúpulas con microlentes, en las que cada una puede capturar ángulos únicos del sujeto. El estudio del sistema nervioso de ciertas especies de moscas de las frutas puede ser el estímulo para desarrollar conexiones informáticas capaces de producir datos de forma coherente y organizada. La organización del sistema nervioso de estas moscas es capaz de proporcionar conexiones directas entre células en las que algunas de ellas funcionan como líderes y se ejerce un enfoque distributivo de tareas. Un conocimiento que se puede aplicar en el desarrollo de sistemas informáticos mediante procesadores que se comuniquen en red siguiendo el mismo principio de distribución. Inspirarse en la naturaleza para la creación humana supone entender su funcionamiento y las capacidades de las demás especies para aplicar su experiencia en desarrollos tecnológicos e ingenieriles sostenibles. Aprender de la naturaleza nos puede ayudar a resolver problemas complejos y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios que representa para los humanos. Aprender de la naturaleza nos puede ayudar a resolver problemas complejos y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios y, sobre todo, aprovechar uno más de los beneficios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.